Saludos a todo el mundo, soy TansCat y os doy la bienvenida al episodio número 21 de Starfield. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, la verdad es que no lo había pensado. ¿Qué haces aquí gata? Es raro que se venga aquí tan pronto. Bueno, si quieres algo ya me empezará a maullar. Vale, gente, ¿qué podemos hacer? Hemos hecho las misiones de pillar los poderes, todavía nos queda más, todavía nos queda un poder más, pero vamos, con lo que tenemos ahora quiero probarlos, la verdad. Joder, la puta tos. Vale, carga de la prueba. A ver, la gente de la flota carmesí de momento no me está disgustando tampoco, gente. También es verdad que lo del doble agente le pega mucho a Ritz. Vamos a jugar dos bandas hasta que veamos por qué lado tiramos más, ¿no? Sí que voy a hacer misiones de estas, gente, yo creo. Por el tema de destruir naves. Gata, no entres en la cocina. Voy a abrir la puerta hasta que la regaño. Bueno, a ver, nuestro fuerte no es la persuasión, gente, pero vamos a intentarlo. A ver, nadie tiene por qué saber que renunciaste al cargamento. Exacto. Es como si fuera un peaje por pasar por esta zona del espacio. No te recomiendo estar a malas con la flota carmesí. No quiero hacer un enemigo fuera de nadie. Es todo tuyo, pero estoy reportando... Es gente con... Con sentido común, joder. Así sí. Así sí. Si no hace falta matar gente, joder, sí, claro. Vamos a ver si esta no sale igual de viento. Como, mira, yo no te quiero matar. Ahora, si no... Si no... Eso, pues... Si no colaboras... Yo tengo que conseguir tu cargamento de una forma o de la otra. Por las buenas o por las malas. Tú decides. Es como el ladrón que te roba, pero... De cara. No te preocupes, no tengo contrabando. Lo problema es que aquí hay mucha gente, ¿no? Ah, que tengo que irme ahí. Y por qué no me he ido yo... ¿Por qué no he ido directamente? ¿He saltado al... Al planeta principal? ¿Por qué sí? Me he ido, no entiendo. Igual he hecho yo algo mal, no sé. No te alejes tanto. ¿Tú te das cuenta que es nivel 6? Uh, hay varios. Igual me he calentado, gente. ¡Bam! ¡Los escuelos están perdidos! ¡Ah! ¡Tengo su gran front! ¡Los motores están en la línea! ¡No te vayas de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El giro! ¡Qué bonito me ha quedado ese giro, gente! ¡Oye, gente! Hemos sido de buenas. No han querido, pues ellos lo han buscado. ¿Sabéis cómo van estas cosas? Vale, a ver qué más tenemos. Esto ya lo hicimos, ¿no? Sí. Voy a hacer todas y ya voy para allá, ¿no? Vale, ¿qué es lo malo de esto, gente? Que nos hemos... Tendremos una recompensa del colectivo de Freestars sobre nuestras cabezas. Pero es la única oficina a la que no me he unido, en realidad. O sea, que me da un poco de igual. El problema es que cuando me pidan destruir nada desde la UC, o sea, las colonias unidas. Porque en teoría ya soy miembro. No se ha acabado esta, ¿verdad? ¿Me he dado cuenta? ¿Has sido identificado como un criminal conocido? Responde inmediatamente o nos irán forzados a abrir el fuego. ¡A todos los船os tenemos un... No me deja, no tengo autorización, mierda, es como... Ya vienen, ya vienen. Son nivel 30, gente. Me han destrozado los escudos, si no le he bajado solamente a mi. ¡No! ¡Hostia! ¡Estás en la lista de queridos! ¡Halte y prepara para ser aburrido o... Cuenta como robar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me sale a cuenta, gente. Pero te meten en cárcel. Pero yo puedo seguir entregando estas, ¿no? Sí. Me han quitado objetos que tenía de haber robado, simplemente. Pero... Estoy... Pues ya está. Vamos bien, gente. A ver, la próxima vez, si verás que... Antes de intentar aterrizar en un planeta, lo más sensato es irte y quitarte la... El precio sobre tu cabeza, el guante este, la... Joder. No sé cómo se llama. La recompensa, vaya. Tiene mucho más sentido que ir a la plaza, ¿no? ¿Qué te identifican? ¿La nave o la persona? Porque también puedes cambiar de nave. Puedes tener una para hacer piratería. Tampoco es mala idea. Sabemos que por aquí no hay nadie, así que todo perfecto. No te dice la duración, ¿verdad? En ningún lado. ¿No tienes un...? Ah, la gato. Que no hay ningún iconito que te diga cuánto tiempo te queda de bujo. Vale, vamos para allá y vemos cómo funciona un poquito mejor esto con gente que esté en un mapa más abierto que no sea una nave. Si la verdad es que me hace, me echo en falta el saber cuándo se me acaba. Igual te sale algún efectillo en el personaje. Vale, los robotos no se marcan. Tiene que estar agachado. Tiene sentido que los robots no se marquen. No hay gente por aquí. Tengo el poder de detectar, ¿no? Ok. Vale, aquí tienen que haber humanos. Mira ahí. Vale, yo creo que va por zona. No por distancia. Efectivamente. A partir de aquí no veo a los otros, ¿no? Si yo lo tiro aquí. Tampoco. Si lo tiro aquí ya sí que les veo a esos dos. Pero me puedo ir más lejos de donde supuestamente antes he perdido el este y lo sigo viendo. ¿Por qué? Porque lo he tirado allí. O sea, no es algo... Vale, no es como una visión tuya como tal, sino tú le tiras una zona y escaneas esa zona. Y da igual cuando te muevas que sigues viéndolo de esa zona. Entonces tienes que estar spameándolo todo el rato. Bueno. Vale. A ver, como no gasta mucha energía... Lo que pasa es claro. Bueno, bueno, cuando vas en modo sigilo, te mueves más lento, sí, puedes salir. Vale. Vale, gente. Voy a entregar directamente desde aquí. Ya no voy a subirme a nave. No voy a subirme a nave. No voy a subirme a nave. De hecho... La semana que viene para mí. Para vosotros... Ah, vale. Verdad, con llegar aquí te dan la... No hace falta que entres. Vale, me han dado 300 de experiencia en total. Voy a ver si me puedo quitar la... La recompensa. Y vemos que hay misiones ahí ahora. Probad... Probar piratería, piratear... y estos son 144 creo que tengo suficiente espacio creo que tengo un este de 180 o 160 kilos de contrabando en teoría lo podría meter sin que se lo detecten probamos si me pillan pues nada veis yo creo que voy a intentar evitar las que sean atacar a las colonias unidas gente es que es muy arriesgado no tengo cuenta que estoy en apuntar en dos de sus sistemas en la vanguardia y en el otro yo creo que es bastante risky son los mismos no tienen de estos de quitarte son 1500 gritos de mierda teniendo en cuenta que te dan cuánto de 3500 a 5600 me hace la pena vale ok gente de todas formas no vamos a seguir con esto a qué podemos hacer dame un segundo gente vale gente vamos a ver a entregar pruebas y demás y vamos a ver qué tal todo lo que he hecho como les ha sentado igual están cabreados también por ver un poco lo que puedo lo que no puedo hacer para que esta gente se moleste podemos hacer también misiones de los ruin pero son un poco más menos de acción y lo que quiero ahora mismo es un poquito más de tiroteo y tal yo creo que los otros vídeos han sido en el anterior vídeo han sido buscar solamente poderes entonces 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 ¿qué puedo hacer para ti? mmm feliz de escucharlo es increíble que todo este romántico no senso sobre el legado de Crix la verdad es que nos interesa jugar a dos bandas por el tema de la experiencia de momento no ok bien bien estaremos aquí si nos necesitamos estás de vuelta entonces las cosas se movilizan buen trabajo ¿es un poco de trabajo? me lo compre bueno yo me entiendo me enлюbSE ¿es un poco de trabajo? yo me entiendo te preocupes pero siempre muchas personas de esta equipo se han sido totalmente por ejemplo cualquier información que te agarras será personal este barco hasta que sea completamente... ...Legasía. ¿Por qué eso suena familiar? Espera un momento. ¿Estás diciendo que Delgado puede haber realmente ubicado la Legasía de Crix? Supongo que es posible, señor. Inteligencia recibió un poco de charla sobre ese tema recientemente. Nosotros decimos que era una especie de gran historia o una historia para atraer los recrues a su causa. Bueno, podemos resolver ese pequeño misterio en unos 10 segundos. Déjame ver lo que tenemos aquí. No, no hay registro de un transporte de GalBank que se llama la Legasía en el database. Creo que Delgado está tratando de manipular a ti. ¿Qué piensas, señor? Creo que no hay registro porque GalBank está escondiendo algo. Delgado no es una mentira. Si se ha llegado a su cabeza para obtener esa información, entonces debería estar en algo. Tenemos que tomar esto en serio. ¿Cuál es tu siguiente paso? De acuerdo, Delgado. Muy de acuerdo. Si yo estaba en tu lugar, yo intentaría hacer lo mismo mismo. No podemos dejar que Delgado tenga sus manos en lo que podría ser posible el mayor hall de créditos de la Crixa de Crixa nunca ha visto. Tal vez debería ir a Nueva Atlantis, señor. Puedo presionar los exámenes de GalBank, para información. Puedo seguir adelante. No. Dejamos que esto se ejecuta a su carrera. Tenemos nuestro agente aquí, nos enviando información. Creo que eso es suficiente para ahora. Hay más de esto que solo encontrar el lugar de transporte. Jasper Crixa era muy inteligente, y por alguna razón, nunca llegaba allí. No te puedo prometer nada. No te puedo prometer nada. Pues yo que sé, gente. ¿Qué podemos hacer? A ver, esto estaría bien. El problema es que vamos a ir a un sitio. Tenemos que hacer muchos saltos. Vamos a hacer un poquito de exploración. Si no llego con un salto, vemos lo que hay en los planetas de estos y ya está. ¿Qué pasa? Pues es que meten muchísimo, tío. En el momento que tienes alguien disparándote, lo pasas fatal. Vale. Nada, gente. En esta dificultad, los combates aéreos son muy complicados. Está bien poder tener una dificultad como para... Voy a probar a bajar la... No, es que en difícil también va a ser complicado. ¡No! No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ya me están golpeando los otros. Vale. Lo bueno es que este le pillo ahora la espalda. ¡Suscríbete al canal! No puedo mover, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No hay propulsión normal. La misión que estoy haciendo ahora es la del comerciante de marcha. Que nos iba a mandar a diferentes sitios, a por cargamentos. Este es un planeta nivel 75. Ojo, cuidado. Nos queda solamente este salto y el último. ¿Te imaginas que ahora no tengo combustible para el último? Vale. Más allá del combustible hay un alcance máximo. Hostia, eso no lo sabía yo, gente. Ah, mira, la distancia que tengo del salto es 12 años luz y está a 25. Vale. Y no hay otra forma de ir. Vale, vale, vale. Comprendo. Joder. Bueno, pues lo que sé. Investigamos un planeta de estos de aquí, gente. A ver, espérate. ¿De qué nivel es esta zona? ¿De qué nivel es esta zona? 65. Bueno. Esto puede salir mal. Por ejemplo... El tipo de biomas. Volcánico. Esto va a ser todo volcánico. Aquí no va a haber nada. Aquí no va a haber nada. Desierto rocoso. Colinas. 1,73 de gravedad. Dejame un segundo. Que lo comparo con Marte. El 38. Vale. Se me parece que está por debajo del 1. Es que tampoco parece que haya nada aquí interesante. Probamos uno de nivel 30. Es máxima dificultad. A ver qué tal está. A ver cómo difícil es, gente. Pues esa misión va para largo. Porque... O mejoramos la nave. O ponemos puntos en una perk en concreto. Que no tengo prioridad. En poner ahora mismo. Así que... RamboBoxa está girando. Diagonal. . Montañas, llanura gélida. . . . . Unas colinas mismo, venga. Me hace gracia porque hay animación... Cuando sale siempre es toda animación de... De despegue y cuando aterrizas es una buena pantalla de carga y luego la animación. De otra forma juraría que no, que simplemente sales y si hay una carga es muy leve. Eh, venga, va a salir. No he mirado como es la gravedad, prefiero que esté por debajo del 1. Sí. Para que se haga más amena la exploración, gente. Ese ni que lo vamos a coger. De estructura. A ver, aterrizar una nave, también podemos robar la nave. Tampoco es mala, eh. Se aterrizar por aquí, ¿no? Allí, ¿no? Allí, ¿no? Pero vamos la nave. Venga. Este dinero que vamos a conseguir. Esa experiencia matando a la gente. Normalmente son gente que no es... ...moralmente... Buena. Ha aterrizado otra por allí. Mira esa gente. Me da mejor feeling. No sé si robando... ...te puedes encontrar naves... ...de... ...bueno, sí podrás, pero no podrás pilotar. De categoría B o C. Seguramente podrás encontrarlas, pero... ...si no tienes la... ...el punto de habilidad... ...no vas a poder pilotarla, claro. Tranquilos, no quiero nada. Espérate, no estoy yendo a mi nave, ¿no? Capaz soy, ¿eh? No vale Es que me conozco Y sería capaz Nada, fuera no parece que haya nadie No, fuera no parece que haya nadie Ah, que son gente buena Que me han puesto una Pensaba que siempre iban a ser escapistas, tío, o algo Hostia No lo sabía, gente Os lo juro Esto capitán y chopo, bueno Es un pro-explorador como yo Hay un mensajito, en plan último testigo eliminado o no sé qué Oh, fuck Vaya ¿Quién eras? No puedo saber nada de ti Oye, ahora sí te robo A ver, a la nave No hay forma de saber cómo de buenas la nave hasta que no la pillas Mira, esta no es de clase A, esta es de clase B o C No me deja directamente Lo que os decía Vaya ¿A dónde estaba la otra? Allí, ¿no? Escanearlo todo, gente Porque es que cuando llegáis al 100% Os dan la experiencia Que no es mucha, pero es que no os cuesta tampoco nada Esa nave es enorme ¿Qué son? Son espacistas Vale, tanto alcanzo no tiene Hostia, es gigantesca No, son de los Barun Vale, vale, vale Esta sí, esta sí Esta gente podemos Vale, por Dios Me he quedado sin munición Ellos disparan donde Por donde ven que salen las balas Pero no me ven todavía Es gracioso porque a mí me ha pasado más de una vez De utilizar las balas Para buscar dónde está la gente Mira, va Miner 26 Vale, pues para lo del salto Este Lo que necesitamos son ¿Qué necesitamos? Esto, ¿no? No Ya, no Espérate, espérate, espérate Hace falta mucho Entonces, espérate ¿Cuál es ciencia? Si es esta Vale, vale Hace falta subir eso Pero no lo vamos a hacer No es prioridad Mi prioridad ahora mismo es Poner el primer punto aquí Las armas con mira son más estables Y tienen menos vacilación Siguiente Puedes aguantar respiración durante más tiempo Siguiente Lo disparo a la cabeza Al apuntar con un arma con mira Tiene un 25 de prioridad Impacto crítico Y la última Las armas con mira Infligen 50 más de daño Cuando se usa la mira Es buenísimo Porque no solamente se aplica Esto es lo bueno No solamente se aplica Cuando vas en sigilo Porque claro, tú piensas Un sniper Va en sigilo No le ven Un disparo Una kill Lo típico Pero esto realmente Aunque sea más certificación De francotirador Puedes estarlo en sigilo Que le han detectado y demás Pero puedes aprovechar De estos bonos Es lo que me gusta Y mata 50 enemigos Con arma con mira Perfecto ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No! ¡Era enorme! ¡Quería saquearla! ¡Hijos de puta! La próxima vez Entro directamente Sin matar a la gente Aquí ¡Ay! ¡Qué mal! Entre que me equivoco En... Entre que me equivoco Con una Y mato a una persona Inocente Madre mía Gente ¿Qué es propósito? Lo que sea Vamos a ver esta zona De aquí Vamos a ver esta zona de aquí Te ganas A los de Barum Me he encontrado Un poco con ellos Pero son como... No sé Parece ser que una secta ¿No? También las sectas Como que no me gustan ¿Qué os voy a decir yo antes? Así que el sábado que viene Creo que no he ido a decir El sábado que tiene Tengo eventos De... De Starfinder Y tengo unas ganas Voy a jugar con Mi personaje Obviamente Y tengo ganas Por culpa de este juego O sea Tengo más ganas De lo normal Porque a mí Starfinder O sea A ver Voy a los eventos De Starfinder Porque me gusta Rolear Y me gusta Starfinder Pero cuando ponemos Las partidas De Starfinder En el mismo evento De Pathfinder Nunca me apunta Una de Starfinder Porque me gusta más Pathfinder Entonces Ahora Tengo muchas más ganas De lo normal Por este juego ¿Dónde están? Tiene que haber gente No sé dónde Bueno Gente o robots Claro Tiene que haber gente ¿Dónde están? Tiene que haber gente Tiene que ser malos También te digo Igual está aquí La gente trabajando Tranquilamente Y yo vengo a tocar Los huevos Podría pasar Me encanta la mierda Esta gente Es tan realista ¿Se disparó? No llamo la atención De nadie Ni de nada Pues nada Gente Un mojón Para mí Pues voy a dejar Aquí el vídeo Gente No sé La nave Habría estado Muy bien Esa pedazo Nave La verdad Esa es la nave Que ya he saqueado Sí ¿No? En la que he matado A la persona Inocente Sí Pues nada Gente Lo dejo por aquí Bueno Es un vídeo Un poquito Medio Creo La verdad Así que No sé En el próximo vídeo Haremos bien Más misiones Vale Bueno Ha habido algo De combate Estelar La verdad Es que no Eso no está mal No sé Vamos a volver a hacer Misiones Yo creo Vamos a Avancen un poquito Con esto Vale Y si no hay mucha acción O lo que sea Pues buscamos Alguna misión De constelación Que sí que suele ser Ir a sitios Donde hay enemigos Y un poquito De tiritos Y que nunca está mal ¿No? ¿Qué es lo bueno De este juego? Que es lo que a mí No me está Me está gustando En el sentido No se me está haciendo Repetitivo Porque estoy Variando mucho Lo que hago Sabéis O sea Yo ahora que estoy Vacaciones Estoy jugando Entre 4 y 5 horas A este juego Grabando ¿Vale? 4 o 5 episodios Y no me siento Todos los días O sea Llevo una semana Estoy a jueves Y Lunes, martes y miércoles Ya os digo 4 o 5 horas Jugando a este juego Y no me está aburriendo Porque estoy repartiendo Bien Lo que estoy haciendo No sé si cuando ya Lo tengas más quemado Que lo que puede pasar Por ejemplo Con Skyrim Aunque este tiene Mucho más Contenido En ese sentido Que se te haga repetitivo En la partida Número 10 ¿Sabes? Porque Skyrim Si es verdad Que luego este puede Hacer muy repetido Por eso Aquí yo creo Que con la variedad Que hay de misiones Secundarias Lo que estoy notando Yo creo que No va a pasar Tan rápidamente Pero acabará pasando Porque al final Vas a tirar Por las misiones Que más te gustan Para volver a hacer Seguramente Yo creo que va a pasar eso Así que nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Por favor Dadle like al vídeo Dejad un comentario Suscribíos al canal Que todas las cositas Siempre ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente Hasta luego